Vino y fruta en el burdejo y la luz del velador acariciando tu piel Y ese duro corazón que se ablanda sin querer, que lo hiera otra vez No hay ventanas hacia el sol y entre muecas de dolor se adivina un resplandor Entrégame tu alma blanca mujer para volver a creer Lua, lua, noche y luna Lua, luna y luna Un poco queda por perder a la que todo perdió, la que nada puede hacer Buscar vida y ponerse de pie, querer volver a nacer Lua, lua, noche y luna Lua, luna y luna Tomar el último tren, jugar la carta final, a todo o nada con fe Se iluminó la vereda mujer A caminarla sin miedo Se iluminó la vereda mujer Para empezar otra vez Para empezar otra vez Lua, 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 noche y luna Lua, luna y luna Lua, luna y luna Lua, luna y luna Lua, eve Luna y luna Luna y luna Llegamos Gracias.